¡Suscríbete al canal! Al poquito de empezar, pero vamos a ver exactamente qué es lo que se perdieron, ¿vale? Para que si lo tengáis entero. Por cierto, En Settings está en español, ¿vale? Pero es un español muy inglés. Y si jugamos un par de horas, realmente. Con eso ya vimos casi todo. De hecho, ya nos salió el mensaje de que se había acabado la demo. Aunque quedaban unas poquitas quests por ahí por hacer. No sé si funciona en plan de, bueno, cuando llegas hacia el final hay tres o cuatro quests que puedes hacer y hagas la que hagas, ya te saco el cartelito de que está aquí la demo. O qué. Lo empecé a jugar, también os comento, un poco a desgana. Porque no me acababa de gustar. Pero según iba avanzando, la verdad es que aquello solo podía ir a mejor o a peor. No sé, depende de cómo lo veáis. Depende de cómo queráis disfrutarlo más. Y será un juego que seguramente caiga en el momento en que salga y lo compre y lo juegue. Porque las risas estuvieron constantemente al pie del cañón. Así que vamos a ver qué es lo que nos perdimos. ¿Quieres un nuevo juego? Bla, bla. Sí, perderemos lo anterior. Bueno, nos quedamos solo con dos o tres quests sin probar. Tampoco vamos a perder gran cosa. Sí, pues eso. Que está en inglés, ¿vale? Luca, es tiempo de levantarte. Bla, 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 bla. Empezamos aquí. Que sí, que déjame en paz, señor. Tutorial típico de te mueves, usas cosas. Aquí tenemos su armario para guardar cosas. Y aquí la puerta. ¿Puedes abrir? Gracias. Y estoy apartando la E en vez de la F. Genial. Luca, bla, 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 bla. Por fin te has levantado. ¿Sabes que tienes cosas que hacer? Venga, dale caña. Primero necesitas minerales o unos recursos. Recursos que en este caso serán minerales. Bla, 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 bla. Sí, por cierto, estuve jugándolo de madrugada, ¿vale? Así que el tono de voz va a ser bastante más bajo. Porque obviamente no podía estar hablando alegremente. Básicamente te está explicando que tienes que dedicarte a la herrería y fabricar cosas y etc, etc, etc. Lo típico, ¿vale? O sea, es que de verdad que no tiene mucho misterio. La forja. Y aquí más o menos ya me enteré de que nos habían avisado de que no se veía el juego, ¿vale? Básicamente creo que el tutorial le hice la primera parte. Por cierto, os lo aviso ya, ¿vale? Estuvimos haciendo los mini puzles y las cosas mal desde el minuto uno. Pero el juego muy amablemente nos lo contaba como válido y pudimos avanzar todo el juego hasta que de repente me di cuenta de que, oh vaya, esto no era así. Y ya era el final de la partida, ¿vale? Esto es la forja, te dice que puedes estaquear varias cosas, que se van a fabricar solitas. Aquí nos salió lo del minijuego, pero yo no me pispé realmente, ¿vale? Porque era muy tarde y no me daba para más la neurona, ¿vale? Así que esto que estáis viendo lo veréis que no lo vuelvo a hacer hasta casi el final de partida. Después de ahí toca venir aquí y entonces pues haces este molde. Y aquí también lo hacíamos mal. Sí que te explica, obviamente, porque editándome di cuenta de que tienes que cargarte las piezas que sobran fuera del contorno verde, ¿vale? Pues no, yo lo estaba haciendo al revés. Que tampoco pasa nada porque con cinco golpes, sea donde sea, porque no funcionas, pues también te da la pieza, funciona todo perfecto y, oye, pues ni tan mal. Vale, y te quita exactamente la misma energía. No sé si este tutorial lo llegué a hacer de manera que se veía. Vamos a ello. Hay que apretar así, y así, y así, y ya lo tienes. Y aquí esto del ensamblaje, esto sí que llegó a verse ya. Así que pues nada, a partir de aquí os dejo con lo que jugamos de madrugada y espero que os divierta y os riáis un montón. Y si os gusta, pues que os paséis de vez en cuando por los directos. Si os apetece o os suscribís, bueno, le dais a follow en Twitch, porque allí no te puedes suscribir, a no ser que, en fin, movidas raras de pagar, cosas que, en fin, tampoco se las voy a pedir. Y nada más, aprovechar y disfrutar un rato y reíros que tiene cosas bastante graciosillas. Chao. 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 Que sí, que sí, que volveré las mierdas estas. Vale, venimos aquí. Oh, press to select from, press remove one item from the selection pool, press destroy selected item. No quiero destruir selection itEM. Vale, queremos poner esto. Vale Tiene minijuego y todo ¿Qué dices? No hay minijuego Me han timado Acabo de tirar algo Acostumbrados Acostumbrados Soy así de feliz Y de torpe Vale, ¿ahora queréis que haga esto? ¿Seguro tengo que hacer esto? ¿Cuántas tengo que hacer? ¿Qué carajos? Ahí va Vale ¿Tengo que darle a estos o tengo que darle a los que no están así? Sí, vale Teníamos que darle a esos Vale Y tenemos eso Y que hay que hacer más Hay que hacer más Me has hecho dos piezas más Camina, coño Camina Presta sobre el front stack Que sí, que sí, que sí No sé qué vamos a craftear Pero vamos a craftear algo Winston Why is team in the direction? ¡Ay, Dios! ¿Ya está? ¿Ya está? Interactúa en la mesa Para Rejuntar cosas Entonces si yo pongo esto aquí Y pongo esto aquí Espera ¿Puedo mirar? Vale, vale ¡Oh, es un Minecraft! En plan ¿Era así? No O sí Ahora te dicen No Te has equivocado Tenías que haber hecho otra placa de metal Y ponerla aquí Vale Tenemos un pico Return to Tristan No me va a gustar este juego ¿Vale? De momento no me va a emocionar Hola, señor Bla, 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 bla Qué bien Lo has acabado No te has saltado un ojo Tú solo Y has conseguido descifrar El mapa tan difícil Que tenías Entre tus manos ¿Qué quieres que haga ahora? Interactúa en el primer lugar De Villas to Live ¿Qué coño? Estoy viendo ahí atrás Un señor furro Con una Sartén Sí, me quiero ir al mapa del mundo Era un furro, ¿verdad? Vale El mapa básico Que me dejes en paz No quiero tutorial Tenemos que ir ahí Vale Eh, un cofre, un cofre, un cofre F Ay No puedo coger el cofre Ay Qué hostias Ay 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 Quiero llegar al cofre Y no puedo Venga, va Iremos aquí Enter Creo que voy a descartar Este juego, ¿vale? O sea, de momento No me está emocionando Demasiado Que digamos Dale, señor Usted va por energía ¿Quieres decir que Voy a tener que volver a casa A dormir? Y esas cosas F Se saca el pico del delantal Muy alogay Brustribut Que se metía de todo Dentro de los pantalones Le mete un picazo Y ya está Y ya no necesita nada más Retor, dote, for Si no quiero Que alguien más mide el mineral ¿Qué quieres? Venga y dale Al menos no nos hace falta Un pollo con polea Para cruzar el puente este Pero la verdad es que He adaptado a la pinta De que se va a caer Ah, ¿qué pasa? ¿Qué coño es esto? ¿Un bandido? Nightbot ¿Qué pasa? Pedazo delantal Ha borrado un mensaje ¿Por qué ha borrado un mensaje? Quiero ver el mensaje Una risa ¿Te ha borrado una risa? Stop tu spam Ay, Dios ¿No te gusta que...? Tengo que cambiar el Nightbot Es que la verdad es que soy muy novata Con eso, ¿vale? Lo puse, lo probé Y se quedó ahí Y así estamos ¿No o qué? Le da problemas a todo el mundo ¿El Nightbot? Sí, ya supongo ¿Qué quieres tú, señor? Váyase la... No, que se va a caer el puente imbécil Vete Tío, ¿tú no has visto bastantes videojuegos? Vamos, para saber que si sigo tirando para atrás Nos vamos a ir los dos para abajo Verás Verás Cállate, señor No estoy ni leyendo lo que me está diciendo Yo lo he puesto en español Y él no me está hablando en español Es imbécil No me grite en inglés Ay... No, no le gusta la risa Ja, ja Hostia, ahora pareces Murray ¿Habéis jugado al Monkey Island? La malvada calavera Murray No puedo verte sin un reírme ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Hostia, no tengo ni la cámara ¿Ya te estás riendo? Por favor, compártelo con tus mejores amigos Para que pasen Y también se echen unas risas Everything hurts Pues te jodes, tío Te jodes, pero te jodes en inglés Que no has cambiado el idioma Solo aguanta buena persona Llevo diciéndolo todo el rato Desde que lo he visto ¿Qué quieres? ¿Cómo que van a venir los amigos de los estos? ¿Qué es esto? Ese era el bandido Que lo acabo de saquear Vale, genial De puta madre Letter for a sneaky Sam Se llamaba Sam No No How many times Blah, 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 blah En X, O, 7, Y No sé qué Ni sé cuántos Blah, blah Ay, Dios No voy a leerla Me está dando dolor de cabeza Vale, tenemos un pico Por favor, quita Cuidado Un mono de tres cabezas Exacto Vengo por las risas Y me bloquean Te bloquean las risas A ti no Te bloquean las risas Es en plan de Ya has cumplido tu cupo de risas No te puedes reír más Hasta aquí Es que Es que queréis reíros Por encima de vuestras posibilidades Eso no lo puede ser ¿Qué coño? Quiero pasar Eh, eh, bueno Eh, eh 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 ¿Por dónde quieres que salga, hermoso? Find the way to Fist abandonment man Yo lo intento, pero Espera, habrá que apretar la F Cuando lleguemos aquí En plan de No Journal Find the way Tal Vale, sí Luca Muy bien Genial Me has dado una información súper valiosa La C ¿Qué es la C? ¿Qué es la C? Vale Podemos hacer una espada Resource Stools Tal Miscelánea No Synth No sé qué coño es esto Tenemos Esto Tenemos un pico Tenemos Madera Tenemos esto Y tenemos la carta ¿Pone algo más en la carta? You find the way to share the last job In the bottom of the letter Ok, lobby Pone lobby ¿Y qué tengo que hacer con esto? Bueno, no ponía la O sea, a ver Es por muy bien Me estoy pasando de risa Sí Es que te vas a mear al final Debes tener cuidado A ver, con la E No hacemos nada Hacia arriba No No chuf Espérate Que es que también le afecta Creo que a este juego Lo de apretar muchas teclas Quiero bajar Quiero tirarme por ahí No, puedo tirarme por ahí Puedo Use Con la E Con la F Ahora mismo Los creadores están diciendo Pero esta señora lerda Que está No, no quiero reventar el pico Está top top Esta señora lerda ¿Por qué no está? Ah, que con el espacio Puede saltar Tócate los huevos Un madero de puente Ya lo he intentado Ya lo he intentado No puedes apretar más de dos teclas Sin caerte a un alcorno No, no, no puedo apretar más de dos teclas Punto Si no, me muero No puedo No puedo mirar la pantalla Hablar y respirar al mismo tiempo Tengo que elegir una de esas tres cosas Si respiro y hablo No puedo mirar la pantalla Si miro a la pantalla Y hablo No puedo respirar En fin A ver Luca Pica eso 14 lingotes ¿Qué es esto? Porque de repente veo Que eso es una especie de polea Para ponérselo a un pato Y poder pasar un precipicio Vale, caña hermoso Toma ya Bien A ver Dame esto ¿Qué es esto? ¿Qué coño es eso? Iron play A regular piece of metal Made of pure iron Guay, genial Tenemos iron Tenemos iron Y ¿Qué? Y subimos por ahí Y ¡Oh! Una caja Ah, espera Tengo que empujar Vale, genial Pum Eh, eh, eh 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 Ahora quiero ese cofre ¿Por qué no puedo? A ver Espérate que ahora Ay No, no sabe saltar hacia arriba ¿Sabes saltar hacia arriba? ¿Sabes saltar hacia arriba? En fin Eh ¿Te vas a caer? No, no siquiera No No puede subir Espera Tengo que coger la caja Sí Arrastrarla Dirige la caja Dirige la caja Sí, sí No Sí, ya Vale Ahora la pregunta es ¿Vale? Vale Puede subir Vale, vale Puedes oír Eh Aquí Vale Para que después os digáis Que no hago momentos de ocio para vosotros, eh El cofre ¿Qué tienes? Ah, esto era una especie de love Era esto La O Esto ¿Y esta era? Sí Hostias Que de mierdas, ¿no? Ah Unos Googles Vale No tradable ¿Me los puedo equipar? Parece que no Un hacha Vale Ponla aquí A ver Vamos a ordenar esto un poco Aunque no creo que acabe muy bien Esto Vale ¿Dinero? ¿Cómo que no es tradable? Esto es dinero, ¿no? Coin force 50 coins to your total Vale Ad, ad Pero ad ¿Cómo ad? ¿Cómo los ad? Ad, adhiero ¿Esto qué es? Recipe de no sé cuántos Coge esto ¿Qué? Botón derecho ¿Lo mandas para allá? Sí Perfecto Tú baja aquí Que sois minerales Y metales Y mierdas varias Esto Tíralo también aquí abajo Y Las recetas de cosas ¿Cómo puedo ver las recetas? Por cierto No dejas el pico, idiota ¿Cómo puedo ver las recetas? Freak swap Destroy it No ¿Cómo puedo ver las recetas? Quiero decir Aquí en el journal Aquí están las cuestas Aquí está esto Las páginas no pasan Se supone que antes me han dado La La receta Del pico Ah Vale Lo cual Si yo ahora me leo Por Dios Si yo ahora me leo Estas recetas Se me quedarán ahí Y no tendré que estar buscándolas Vale Puedes hacer un cuchillo Con un Pues eso Con un trozo de metal Y un palo Quita Un hacha Todo el mundo sabe Que las hachas Tienen esta forma Vale Un martillo Por supuestísimo Una espátula Hombre Si tiene cocina Y pesca Ya igual me compras Clavos Vale Y la carta De este señor Vale ¿Y esto qué? Ah Ah Y no me puedo equipar Las googles Can be gifted To a friend Ah Son para regalar Directamente ¿A qué friend? Nadie ha venido a buscarme Y yo voy a un rato Aquí perdido No tengo friends Madre mía Es igual que Larry Tampoco tenía friends ¿Qué es esto? Cuatro tornillos Se ha caído un tornillo He perdido un tornillo Hostia Me acabo de acordar de Hook El otro día vi los Los gifs que pusisteis en En Twitter De Hook Capitán Garfio Y me acabo de acordar Del señor Que iba diciendo Que había perdido un tornillo Qué peli más buena Por dios Ítems requeridos Esto, esto y esto Lo tienes todo Se han asegurado De que lo tengas todo Para Que no te dejes nada atrás Bueno Es un buen tutorial Aunque esté en inglés Aunque supuestamente Está en español Dale 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 Que he ido apretando la F Y me está ignorando Quiero bajar aquí ¿Y esto qué es? ¿Qué es eso? Sneaky ring A ring that provides To The sneaky society Oh Ahora somos De la sneaky society Ya podemos ir A atracar A bandidos Y bandoleros Diciendo que Es que eres un Un minero De la sneaky society Lo tuyo En vez de atracar A mineros Pues atracas A bandidos Ahora nos vamos ¿Quieres salir Del mapa? Ah, del mapa sí Del mapa Sí, quiero salir del mapa Y del juego Por Dios Tutorial Que esto ya me lo habías dicho ¿Qué más quieres? Ah F Iron Axe Vale Podemos cortar Mierdas Vale También tendríamos que cortar esto Pero tendríamos que romper esto ¿O qué? Porque estos árboles Oh, estos árboles también se pueden cortar Entonces supongo que tiene pinta de que este será más flojo Esto que es Iron Axe Vale Y podremos coger esto Iron Ore Más Iron Ore Las coins Tal Esto Esto Yo no tocaría un tronco que brilla ¿Sabes? O sea No sé cómo lo verás, chaval Pero tiene pinta de que vas a morir Vale Esto déjalo ahí Esto déjatelo aquí De total Vale Las recetas Iron Hatchet Iron Sword Esquelet Pan Mira que bien Tenemos una sartén Y una cadena Perfecto De bicicleta Y la madera Vamos a llamarnos la madera Encantada Encantada de conocerte Esta carta supongo que ya Se podría tirar por ahí Pero ¿Qué es esto? Tienes que volver a casa ya ¿Pero qué es esto? No es nada No es nada Vaya mierda Vale ¿Qué más hay por ahí? Hay otra mina aquí abajo Aquí hay una piscina Obviamente Porque el agua está En un recipiente cuadrado O sea No me jodas Y más Bueno Vamos a volver a casa Que es de noche ¿Quieres entrar? Hombre, sí Pero estaría guay No darte un cabezazo Y llegas de noche Eh ¿Cómo has gastado tanta energía? Tú no estabas así hermoso Madre mía Qué gay brush de hacendado eres, tío Vale La house La más house Esto será para mejorarla Haz a big closet For a limited storage place Ah Y después tenemos la forge You create book No sé cuánto Dice más Bla, 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 bla Se ha ido de fiesta Ya ves O sea, es que A ver Que mira cómo ha vuelto el chaval Eh, ahí detrás hay un guardia Y ahí acaba de pasar una señora O un A ver Llevaba un arma en las manos Igual Era un bandido Hola, papá El guardia también se ha ido Hostias Pasaron unas Historias muy Espérate un momento, papá Hay unas historias muy Unas 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 que he dicho Historias turbias o unas turbias Bueno Algo muy turbio está pasando por ahí de fondo Quiero verlo Un momento Ahora vengo Antes iba un furro detrás de una señora de estas Mira ahí está Míralo Mira el furro Con una sartén Va a cocinar a la señora de cuernos Yo ahí lo dejo A ver Si la señora con cuernos Es una especie de señora Reno Que come Hierba Pues si la cocina Será comida vegetariana Porque Se alimenta Tate quieto Guau ¿Qué te ha pasado? No quieres saberlo Tienes que ver al otro tío El otro tío Si es que bueno Ahora hablo así de En fin Usando frases típicas Tópicas de películas cutres Overexer ¿Qué coño es esto? Overexer ¿Qué coño? Tengo que buscarlo Por favor Dejadme un segundo Sobreesfuerzo Hostia Vale Y otra cosa ya es Colegas que os paséis tres Pues se me ha hecho hasta de día ¿Qué quieres que me dejes en paz? Que no sé qué me estás diciendo Que haga qué Que te siga Que me voy a dormir Que qué Este señor está ahí detrás escondido Tienes mal aspecto Vale a ver ¿Qué quieres? No está aquí el papa A ver Jonah Tenemos algo que Go back to your house And sleep Ah 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 Para decirme Tira a casa niño A dormir la mona Me ha dicho Que me Sobreesfuerzo En un idioma Muy raro Venga A mimirla Until morning Until night Until morning Que pase todo un día entero Este chaval Necesita dormir Un día entero O más Eh Ganas experiencia Mini games Oye Pues a ver A ver Ahora hablando un poco en serio El juego no pinta mal Vale El juego no pinta mal Lo que pasa es que El tutorial me parece un poco cutre Sinceramente ¿Puedo bajar esto? No Ah sí, sí Vale Con el ratón no Pero con el teclado sí Genial Entonces ¿Para qué coño quiero el ratón? Para nada Vale Parkour it Vale Life, no sé qué Ítems creados Tal cual Pascual Vale Y esto que nada Vale La F La F El escape Ah la F Mantener F No tengo sueño Tengo sobresfuerzo Sí, exacto Veo que lo entiendes Talk to the rest About your next 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 Task Vale Vamos a hacer una cosa Y es Dejar esto aquí Dejar esto aquí Dejar esto aquí Que me hará falta algo Y tendré que volver Seguramente Por cierto Dame el dinero Vale, gracias No sé dónde tengo Ah, iba a decir No sé dónde tengo el dinero Ah, ahí Ese icono tan bonito Que hay Pues eso El juego Los gráficos me parecen Bastante bien La fluidez que tiene También es bastante guay Que de fondo Este pasando gente Y te las puedas inventar Mira otra vez el furro Señor Además tiene cola de mofeta Además pues eso Que te vayan explicando Un poquito Solo con la parte visual Lo que tienes en tu entorno Siempre es un plus ¿Vale? Dan por hecho Que eso siempre ha estado ahí Y no te lo tienen por qué explicar Hasta que Yo qué sé Hasta que lo necesites Pa, pa Pa ¿Dónde estabas? Aquí no estabas Pa He pasado por aquí No estabas Pero No sé Tiene algo que no me acaba de Eh Que, que, que ¿Qué? Warren Strom Strom De Lumberjacks Bla, bla, bla Es broke Vale Mirtle Mirtle Hostias Podéis tener nombres más fáciles De pronunciar Por favor A mí se me complica decir world Pues para que Mirtle Ya flipas Vale Lo siento Si a mi inglés Da un poquito de asquito ¿Vale? Alright Vale A veces me dicen No, pronuncias muy bien el inglés Y yo claro Porque pronuncio de culo O sea No me jodas Que sí Que vale Que quieres Es mi prioridad Va Resúmemelo Gracias Forja un Martillo de hierro And set of niles Niles son clavos Además de uñas Que yo sepa Supongo que querrán clavos No que le haga la manicura a nadie Porque niles También son uñas ¿Verdad? Voy a estar parando todo el rato Lo siento Tengo el día tonto Más tonto Niles Clavos Uña Garra Sí Vale Haz un martillo de hierro Y hazle la manicura Al señor de ahí atrás ¿Quién es funcional? Gracias Gracias Vale Un martillo de hierro ¿Cómo se hacía un martillo de hierro? ¿Dónde los teníamos? ¿En la C? Sí Queremos un Iron Hammer Necesitamos esto Un Iron Plate Y el Iron Plate Lo hacemos No tenemos receta del Iron Plate Un Iron Plate 2x2 Tenemos un Iron Plate de 1x2 ¿Cómo coño crees que haga un Iron Plate de 2x2 si no se la receta? Vamos a probar a ver que sale Pero yo no auguro nada bueno Para empezar vamos a hacer esto Que podríamos esmeltear todo esto Tenemos 130 Igual nos pasamos Que igual esmelteando 10 Vale Así Esmeltear Del verbo de esmeltear Todo el mundo lo conoce Yo esmelteo Tú esmelteas Él esmeltea Nosotros esmelteamos Ellos esmeltean Ese detalle ¡Ah! Mi codo ¡Ah! ¡Si sabemos hacerlas! De ahí Vale A ver Precisión No vamos a golpear partes que no queremos golpear Vale Tú puedes Chaval Venga Ah que tengo que pegarle más Vale Son 5 golpes a donde te pete Por lo que veo Vale Y ahora aquí Chauzan item Esto Grint Vale Ya lo tenemos grindeado Y ahora queremos esto Espera que no sé la receta No sé la receta Acabo de mirar Y no la sé Este Era 1 y 1 ¿no? Vale Pero 1 en horizontal O sea así Porque he visto que se pueden dar la vuelta Ok Suéltalo No me lo suelta Vale Después lo soltaremos supongo Si no será la risa Hold to assemble Vale Caña Tenemos Eso no es un martillo Espera Perdón Iron Iron plate 2x2 Y 1 de madera Y me ha hecho esto Qué bien funciona la demo Yo solo he puesto uno de madera ahí arriba Así que abajo en el inventario Te he hecho un desastre De poner todo esto Pero No es lo que yo he hecho Por cierto Qué diferencia hay 100% O sea Esta está más gastada Esta está menos gastada Y me pagan menos por esta Que por esta Precioso Bueno Vamos a intentar hacer El sobresfuerzo Vamos a intentar hacer Otro martillo Esta vez Esta vez No te pases Listo Vale No No cojas más madera De la que necesitas O estás jodido Y ahora es otro hacha Vale Ponemos esto aquí Y ponemos esto aquí Y sale Porque sale una puta hacha Vamos a fijarnos bien Vale A ver Vale Espera ¿Dónde está este? Necesito este Un iron plate Que es un iron plate Vale Que necesita Cuatro Iron ingots Vale Y Ah 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 Espera Que es que estoy haciendo Un paso de más Aquí Y creo que solo Y creo que solo tenemos que hacer Este paso Vale Este paso No lo tenemos que saltar Porque esto es un Una tal Y venimos aquí Y ponemos esto aquí Y ponemos esto aquí ¿Sí? 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 Sí Ay, sí, sí, hay dos baldosas parecidas Y bueno La familia hacha No pasa nada, se usarán Vale Y ahora tenemos que hacer clavos Irons Sharpen, no sé qué Necesitamos los niles Set of niles Necesitamos tres iron sharpened strips Que son estas Madre de Dios Que necesitas un iron strip Que es esto Muchas cosas quieres tú Un iron ingot hace un Un iron strip Que es lo que necesitas aquí Que harán falta tres entonces Que se hacen aquí Hola Quiero hacer uno de estos De hecho quiero hacer tres Vale Tenemos tres de esas Que será esto de aquí Vale Verás Como no sea esto Vamos a echarnos unas risas Que te cagas Vale Y ahora Esto Vale Tenemos que poner las tres En hilera aquí Estas tres Una No Dos Y tres Verás Descubriré morcitos nuevos A base de ponerlo mal Juntamos Y Tenemos clavos Bien Súper Solo nos ha costado Dos hachas y un martillo Vale Ahora Tenemos que ir al este A pasar las montañas Buscamos lo de la esta Y Vale Damos las herramientas A Mistral A la Quien sea Se nos ha hecho de noche Que bien Mejor momento del día Para salir a pasear Hola pa Te dejo un par de hachas Bueno Me las llevo Cosas que pasan Cosas que pasan ¿Quieres salir de noche? Claro Total Que puede pasar Señor La bolsa o la vida Que si me doy a la bebida Este tío es gilipollas Vale Tenemos que ir al este Aquí hay una mina ¿Hemos entrado a esta? A esta no No Hemos entrado a esta ¿Hemos entrado a esta o esta? ¿A qué mina hemos entrado a esta? Porque aquí había un árbol Ah no Hemos entrado por aquí Y hemos salido por aquí Vale Eso me cuadra más Espera Es que No me da para más ¿Qué queréis que os diga? Quiero pegarle a esto ¿Con qué hacha? Esta que está más jodida Ya tenemos hachas para elegir Ay Porque puedo pescar Quiero pescar Quiero pescar No puedo pescar Más persona Gira coño Ahí hay un ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Me morí a orientarme Este juego tiene todo lo que se me da bien Genial Order for the lumberjacks Travelest Sí, vale Sí, sí, ya lo he visto Pero Esto es un Pedazo bicho, ¿no? Hola No es que quiera molestarte Pero Oh Oh Oh, te has quedado Que atascado Pobre wey Vamos a cortar esto Para que seas libre A ver, pero corta las Corta las cuerdas ¿Vale? Que tú Te lías con las hachas Y la liamos Parda Oh Vamos a hacer más malos Claro que sí Porque es lo mejor Que le puedes dar A un bicho Oh Vaya Oh Qué bien Sí Hombre Por favor Muchísimo mejor Con esta compañía ¿Dónde va a parar? El buey tiene que estar En paz Sí, que solo estás Ya ves ¿Qué quieres? Déjame vivir Sí, es tu pasión Pero tío Les te da de puta pena ¿Qué quieres? Oh El buey Está emocionadísimo ¿Qué? Déjame en paz Deja al pobre buey Estar ya Coño Ya lo has liberado Dime que no te lo vas a llevar Por ahí ¿Qué quieres tú, señor? Needs place to stay Que sí, que sí Que vamos a aparcarlo En algún sitio No te lo vas a llevar detrás No va a ser tu compañero De viaje Por Dios Que ese bicho Tiene que comer de la hostia Ya no te digo Ni cuando se cuesque Cómo va a sonar eso Va a tronar Porque a ver Los bichos estos Son Son grandes ¿Vale? Pero es que Este bicho en particular Creo que se han pasado Un poquito de tamaño Ahora voy pensando Preferiría estar atascado Sí, seguro No podía venir Un chaval más lerdo Por favor ¿Quieres entrar En esta localización? Es que hay una exclamación Aquí encima Vamos a ver Oh, puedes entrar Goti ¿Puedes levantarte? Gracias Hola chaval No seas como yo ¿Qué? Nada Señor Aquí no puedo entrar Aquí no puedo hablar con este A lo mejor sí que puedo hablar con ellos Pero ¿Qué es esto? There's an old piece of paper stuck You know The resale of line Request from a woodworker For a new tool In different ways Vale Eh, señora Luca ¿Has hecho mi este? Sí, sí Solo me ha costado cuatro intentos Bla, 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 bla ¿Qué? ¿Qué dice esta señora? Realmente te pegan una charla Que te cagas ¿Vale? Que me da mucha pereza Leerme ahora mismo Seguramente tendrás su parte de gracia y tal Pero es que después Te los resumen ahí arriba Speak with splinter ¿Tú eres splinter? Splinter no era una rata Que tenía tortugas Chaval Excuse me ¿Qué quieres? Ay, guay, no sé qué Super amazing No sé cuántos Deja de correr Es que joder ¿Qué quieres? Quiero una espada ¿Qué dices, chaval? ¿Qué? 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 Ask to ash Tú Y ahora Otro ¿Podéis parar? Por favor Bla, 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 bla. ¿Qué? Me has dado otra Se forge an iron helmet Dusing the information for Que haga un yelmo ¿Para qué? ¿Para usarlo de...? ¿De qué? ¿De cazo y orinal a la vez? Como hacían en la guerra No puedo usar ninguna de estas estructuras y tengo que volver a mi puñetera casa, a hacer un puñetero casco para un señor que lo único que quiere es un orinal o una cacerola en su defecto. No puedo entrar en ningún sitio, ni hablar con la gente que no tenga algo en la cabeza. Y por algo me refiero a una exclamación. Señora, perdone, no tengo exclamación en la cabeza. Pero señora, solo quiero preguntarle. No, no tengo exclamación en la cabeza. Hemos socializado ya mucho. Sí. Que me lo diga todo el mismo, estaría guay. Sí, la verdad es que ese tipo de quest de vete, corre y dile, a mí me molesta bastante. ¿Quieres entrar aquí? No, pero vamos a cotillar. Por querer lo que es querer... ¡El furro de la sartén! ¡Ay, me da miedo! ¡Eh, eh, eh! No corras, no corras. ¿Puedo correr? ¡Ah, sí, puedo correr! ¡Hostia, que puedo correr tú! Ven aquí. Bla, 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 bla. No, no estoy bien. Hombre, ya lo veo. O sea, a ver, tío, tienes pinta de... ¿De qué tiene pinta? ¿De mofeta? ¿De perro? ¿De qué? O sea, esa cola parece de mofeta. Si fuese... No sé. No creo, no quiero pensarlo. ¿Qué? 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 Sí, que me dejes en paz. A ver, que... Cállate. A ver, ¿qué tienes? Journal. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Forge an iron spatula to flip pancakes. ¡Oh! Que no puede flipear las pancakes. Vaya. Vale, bueno. Bien. Tenemos una nueva quest. Hacer un yelmo para usarlo de orinal y una espátula para flipear pancakes. ¿Quién no querría flipear pancakes? Podemos pasar por aquí y ver que hay... ¡Oh! Un puente roto. ¿Cómo se atreven? Hola, señor. ¿Puedo hablar contigo? No tienes exclamación. Ah, que sí, que ya me voy. ¿Eh, chaval? No tenías que haber venido a preguntar. Si es que eres lerdo. Vamos a ver. En fin, ¿qué os esperabais? De alguien que no pone el juego a que lo veáis y después se pierde en los sitios y no sabe que puede correr y yo qué sé qué más. Vale, aquí entramos a casa. No queremos entrar a la casa. ¡Si estás aquí! ¿Me vas a ir hasta allí a darte la espátula, tío? Tus muelas. Ah, coño. Hola. Say hi. 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 Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Espera. No te muevas de ahí, por favor. Dime que se puede. Esto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, ch-ch-ch, ven, tengo algo para ti. Toma. Se le puede, ¿me han dado que pasa algo allí, en las pones? Ven, 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 ¿dónde estás? Ooooooooh... Ooooooh... Estoy llorando Por Dios, por favor Esto es goti, o sea, no me jodas Esto es el juego del año, todo el mundo tiene que jugar a esto Y yo quería perdérmelo Voy a comprarme este juego cuando salga Me va a dar igual que cueste 60 ñapos No puedo con la risa normal ¿Tú crees que yo puedo? Me estoy aguantando como buenamente puedo Porque está el micro puesto Ay, por Dios, qué bueno Tengo que resubir esto a YouTube Tengo que resubir esto a YouTube, por favor Vale, a ver Se me están cayendo las lágrimas Necesito, necesito ver Este quiere hacer el flipeador de tortillas Esto Que son dos strips y un iron plate Esto ¡Ostras, que podemos hacer más Googles! ¿Quieres decir que puedo ir regalándole Googles a todo bicho viviente Que haya por ahí? El resto del juego ya solo puede ir hacia abajo Joder, ya te digo A ver, dos strips y un plate Que irá aquí al fondo Vamos a saltarnos la esta Dos strips Y un de estos Y lo holdeamos Para asemblearlo Y hacemos, aquí está la espátula La flipeadora Vale, tenemos una flipeadora Y necesitamos hacer también Un helmet Había dicho que era un yelmo, ¿no? A ver Y no me hubiera dado un objeto o algo Ah, sí Ah, sí Espera Vale, una azada Y Y el helmet Vale, 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 vale Vale, vale, vale Es que joder O sea, he visto al güey ahí He visto que le podía regalar algo Y ha sido como Espera, yo tenía algo que podía regalar Sí, si nos lo vamos a cruzar todo el rato en la calle O sea Yo quiero Hostia, ¿y cómo iba esto? Era aquí Aquí No, eso no Esto Vale Y Ahora, o sea Voy a comprarme el juego Lo tengo más que claro O sea Solo por poder regalarle Unas googles de estas O sea, imagínate Hostia Imagínate las gafas típicas Estas de De carnavales Que tienen los ojos saltones Con un muelle Va regalándole esas gafas A todos los guardias A todos A tomar por culo Pero, chaval ¿Tú crees que esto es lo mejor Para defenderse? Sí Oh, mira Qué bonito Oye, se ven para defenderse, ¿no? Venga, nos vamos por la noche No pasa nada ¿Qué va a pasar? Pensé que se debas cruzar por sol de noche No No Se queda oscuro Pues mira Mira, ¿ves a este señor? Este señor Le pones unas googles de esas Y ya está Ya está Y pones una ley Que bajo pena de muerte Nadie puede reírse ¿Qué quieres tú ahora? Todo eso Vale Ahora cogeremos las questes Estas, espera Hola chaval Hola chaval ¿Tú tienes el helmet? Sí Toma tu helmet Para mí, para mí ¡Guau! Es súper genial ¡Qué bien! Ahora seré el caballero de los ojos altones ¿Qué quieres? No estoy leyéndote Te estoy ignorando ¿Qué me has dado? ¿Me has dado cosas? Esto De verdad quiero este juego en español ¿Vale? Para reírme De verdad Unas agujas de tejer Todo el juego va a ser así Quiero decir Tienes una espada así Pero Va a ser todo Vete corre y dile Y haz Cosas Para la gente Vale Sal 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 Vale Journal Help the people Vale Tenemos que darle la espátula a este señor Y tenemos que Hacer por lo menos Tres cosas Del leaderboard Este Ay Vale Pues a ver Por lo que más paguen ¿No? Este da una receta Vamos a hacerle una sartén Que sé que se puede hacer Después este nos da también materiales Que no estarían mal Y esto Y si puedo cogerlos todos Pues mejor Toma por culo Si todas las cosas son Voyes con gafas Sí, sí Esa yo Por favor Sí, firmo Y yo estaba diciendo al principio Que no quería jugarlo Que me parecía soso y aburrido Y no sé qué Hostias ¿Qué quieres? ¿Qué? Espera que he hecho una apuesta Porque Ah 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 Espérate No lo tengo demasiado claro ¿Vale? Pero ah Vale, a ver ¿Puedes? Gracias No bajas más Vale No sé qué pedía esa señora Pero se lo he dado Eso significa Que ahora en mi inventario Faltará algo El martillo Le he dado el martillo a esta señora Tenemos que hacernos otro martillo Vale ¿Alguien quería entonces Un hacha que tenemos? Mira, el guardia quiere un hacha ¿Dónde está el guardia? El guardia de ojos saltones Aún no tienes los ojos saltones Pero los tendrás Vale No sé qué hacha me habrá cogido Vaya, hombre Podrías haberme cogido lo más estropeado Hermoso Bueno, también es verdad Que son de las que menos pagaban Venga, te lo perdono Por ser tú Vale ¿Qué más quest podemos hacer ya? Esta Podemos darle una Iron Axie Que la tenemos La Zada no la tenemos Vale ¿Quién era? ¿La señora de la Chalom? Señora Tus muelas No sé si me quita energía Ir corriendo Creo que no Señora Tome su este Gracias Vale, ya tenemos la otra Request Complete Que era la de Haz tres misiones De Liddle War Por cierto, aquí no ha salido nada más Supongo que hasta que no pase el día ¿Tú qué quieres? ¡Ey, Luca! ¿Qué quieres? Bla, 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 bla Ayúdame de nuevo Bla, bla, bla No sé qué Ni sé cuántos Que repares un qué El puente, ¿no? Es que no te he leído Y supongo que ya Que me quieres Sí, ves Ay, qué previsibles que sois Me cago en la leche Por cierto ¿Cómo has tendido ese sombrero así? Si no tiene pinza ¿Lo has atravesado? Porque, a ver El pantalón tiene Si tiene los aguas hígricos para el cinturón Pues vale, pero Bueno, no sé si son unos gallumbos o un sombrero No lo sé Igual ¿Quieres irte? Sí Ha hecho un nudito con la tela Sí Vale Vamos a dejarlo en que sí Ahí ¿Quieres entrar? Sí Ven, que te puedes flipear ya Eh Porque no puedo hablar con este señor Pero, vale O sea, alguien más pedía su cacharro Puede ser Su flipeador Y se lo he dado Puede ser, ¿eh? Puede ser Pero ahora no me aparecen las quests Ay, Dios Creo que acabo de buggear el juego Que sí Que ya sé que tienes energía baja No te vas a dormir No te preocupes Cago en todo Mira esa señora Qué pinta tiene de... Yo qué sé ¿Qué es esto? Ah, sí Vale Para las mejoras Entra Que creo que has buggeado ya una quest Nada más empezar Madre mía Eh Hasta la mañana Deberíamos leer Debería Pero me da mucha pereza New guy Hemos conocido todos estos characters Tenía que haber salido aquí con las googles Por favor Ay, por Dios Ah, ah, ah Mi pie A ver, un segundo Ah, que se me están durmiendo las piernas Vale Sal, sal, sal Que sí Ah, remonte en la F Venga Saving Vale, vamos a... Salir De aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo sé Vale, vamos a ver el journal Necesitamos Un azadón de estos Iron atze Una sartén Reparar eso Ah, mira, sí, es esta Vale, tenemos que hacer otra espátula Vale, entonces es sartén, espátula y azada Vale, 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 vale No es tan difícil, no es tan difícil No es tan difícil No es tan difícil Así estaba yo creando mierdas Voy a dejar unos... ¿Puedo moverme? Ah, espera No jodas Espera, que tiene minijuego Y saca más Saca más Vale Habíamos dicho que era este Puede salir Por la puerta Gracias Bueno, ya no curro más Esto es forjado a fuego Esto es... Es... ¡No! Le han quitado las gafas Qué malas personas ¿Por qué le quitáis las gafas? Me indigno Ya no me compro el juego Me han quitado las gafas del buey Las vuelvo... Bueno, puedo craftear otras No me las han dejado aquí, ¿verdad? No Lo pierdes Jo Qué malas personas que son Este es un juego que... A ver Tiene su gracia Tiene sus risas Tiene sus loles Pero no sé No sé hasta dónde dará ¿Vale? Este señor podría gritarle Y decirle Toma, aquí tienes tu puñetera Espátula de cocina Para que flipes A las crepes Pero me dice No, tengo que irme hasta Tomar por el saco Pues trato Tengo la mano todo el rato Encima del ratón Y no se usa apenas para nada Y para lo poquito que se usa De verdad que lo podrían Anular completamente Y usar algún otro tipo de comando Eso que se oye de fondo Es la bolsa de pienso De los gatos Señor Señor Venga aquí ¡Oh, la espátula! Ya puedo hacer Mis malas Tabulosas crepes ¿Qué? Ah, que te tengo que pagar Porque me hagas crepes Tío, encima que te traigo la espátula ¿En serio me lo estás diciendo? ¿Te puedo vender cosas? ¡Oh! Que me abre una tienda Y me vende crepes ¿Qué hacen? ¿Qué? Es que quiero ver lo que hacen Pero me da miedo pincharle Y que me las venda, ¿sabes? A ver, lo más barato es esto Vamos a pinchar A ver qué haces No, cancel Quiero ver qué haces No, no me explica lo que hace Vaya Pues va, compraremos una Y se la acabo de volver a vender ¿Se la he vendido por lo mismo? Tío Tú, saqueador Ven aquí ¿Se la he vendido o me la he comido? ¿Qué coño he hecho? No lo sé ¿Qué hace la crepe? Sí, pues creo que me la he comido Simplemente Porque ahora tengo Sí, tengo energía por encima De la que tenía Tío, está sobre energizado Vale, vamos a... Sí, sí, ha subido la barra Me he dado cuenta ya tarde Pero sí Pienso de gato Qué rico Ya ves A ver, ellos están encantados Con el pienso que tienen Lo hemos cambiado hace poco Cuando el gato se puso malo Y este, la verdad Es que les gusta bastante más Es el mismo O sea, básicamente es el mismo pienso Solo que este se supone Que es para gatos Que necesitan Comida un poco más dietética Y demás Pero ya está Gracias por no sé qué Ni sé cuántos Aquí tienes tu pago Mira, 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 mira Dime que eso no es una olla O sea, lleva una olla en la cabeza Chaval Un puchero pastor, sí Chaval En fin Hay cosas nuevas Vale, espera Vamos a entregar las que tenemos ¿Tú querías algo o no? Estos no quieren nada Oye, pues yo tengo algo más Esto ¿Tú dónde estás? Señor ¿Dónde está usted? Que tengo que darle algo No hay que darle dos hostias No tiene nadie Que pueda recibir Su paquete por usted Tiene las neuronas cocina Sí Se estaban frotando los muñecos Seguro O sea, aquí los muñecos Hacen cosas muy Raras El guardia me ha pedido Unas agujas de tejera Espera, espera, espera Tiene unas guardas muy aburridas Y estresantes Y necesita aliviar tensión Haciendo Espera, no Ese señor que me va a pedir Porque ese señor me va a pedir Algo de lo que tengo yo En mi inventario Mío Aquí La espátula que no tenemos El pico Hombre, le podríamos vender el pico Y hacemos otro Pero casi que preferiría que no Ese señor ¿Dónde coño está? O sea, señor Miremos y craftearemos cosas Aquí ya no hay nada Vale, perfecto Vamos a ver el puente Vamos a ver el puente Y volvemos a ver Si está el señor Que quería La cosa esa ¿Qué es lo que me pides? Ah, estás aquí Mamón Espera, me está hablando del puente No quiero el puente Quiero Acabe la conversación Quiero Vale, gracias por la otra quest Cállate ya coño Vale, ¿qué me has dado? Pero esto es más importante Me da igual ¿Qué me has dado? Vale, una armadura Una bisagra Y unos tornillos Y tuercas Súper Y ahora tenemos que Necesitamos unas Ah, mi pie Una cadena Unos clavos Tres clavos Tres clavos Necesitamos Tres clavos ¿Cómo se hacían los clavos? Ahora la ponemos Y Vale Ya está ¿En serio? Y no podías tirar Un tablón ahí en medio Ya está Por Dios O saltar Ah, que hace falta más Ah, ah Y este va con tornillos Porque, claro Los clavos ya ¿Para qué? Vale, tres tornillos Joder Vale, ya tenemos todo Tenemos todo Podemos arreglar el puente Dime que se acaba la La demo justo cuando haces el puente Espero que no Porque quiero hacerle Las agujas de coser Estas ¿Qué es esto? Con la mano ¿Qué haces? ¿Qué dices, tío loco? Sí, sí, sí Venga, porque tú puedes Digo, digo, digo A ver Usará las manos Para Mira si tiene Lo típico, ¿no? Lo agitas A ver si tiene frutas O algo O cae algo del árbol No Sería puñetazos Este señor No tiene nudillos Tiene pulpa En las manos Ay, por Dios Ahora sí tiene pulpa Antes, ¿no? Antes de señor Este juego Cada vez va Va mejor Ay A ver, chaval No, si no vas A agitar el árbol Usa el ancha Eso Sácatela de los pantalones Y dale Vale Vale, vale Vale Vamos a dejarlo ahí Puede meter esos puños En el fuego Ya te digo Es para que cruzas El puente Para nada Porque no puedes Ir más a la derecha Cruzas el puente Para reventar A hostias Tres árboles Ay, por Dios Hola señora ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué te he dado? ¿Qué? ¿Qué dices? Ah ¿Qué? No sé Da igual Me voy Me voy a dormir Señora O sea A ver Necesito Necesito No sé lo que necesito Me cago en la hostia Voy a mirar Si Estas piedras No se pueden romper Vale Estas pequeñas Se pueden romper No Y aquí dentro de la mina Señor Aquí dentro de la mina Si entra Porque quiero mirar Si han vuelto a spamear Los Los minerales Y podemos sacar Más recursos En plan De cada Sí Vale Una vez al día O así Supongo que se regeneran Estaba pensando Igual Están más o menos Contados Para que Puedas Hay más cosas Para allá Para que Puedas hacer las cosas De la demo Y ya está Pero no Vale Se regeneran Vale Es muy obvio Vale Que se regeneren No sé Todo el mundo sabe Que un árbol Vuelve a crecer Y que Obviamente Una mina de hierro También O sea Por favor Por favor O sea Que como Como no va a volver A crecer Una beta de hierro Podría minear Dando con los pies Podría Podría Este chaval Dando cabezados En fin En fin Me escojono Vuelve y habla Con Ristan Ristan Era el padre De este Las piedras Tenemos nuestros Corazoncitos A ver No voy ya No No Porque no Ya estas horas Ya no me da pa' más Eh Ristan Bla 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 Has acabado el este Oh Es una sorpresa Ah Te has hecho amigo De un buey Que bien Vaya Y no se que De una casa Y todo genial Venga Ahora tenemos que hacer Los establos Para el Espérate Que tengo que hacer Unas agujas De tejer Para un guardia Eso Es súper importante Podríamos dormir De hecho Pero bueno Las agujas El resto El resto Me da igual A ver el establo Yo solo quiero hacerle Las agujas De tejer A la guardia A ver Hola Te has perdido el yelmo Cachis Hoy 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 ¿Quién es un buen chico? Vale Que interactúa En la mesa De tu casa Ah En la mesa De mi casa Vale Que hoy He venido a interactuar Con el buey Que es el que tiene que decirme Si quiere tener jacuzzi o qué Se están frotando Otra vez ¿Quién? Porque yo cuando miro No Yo solo les veo Pasar por detrás De árboles En vez en cuando Pasaron a la mofeta Con la sartén En la mano Porque Esa señora Se está frotando Contra una piedra Ahí no te digo que no Pero En fin En un combate Contra el buey Gana el chico ¿Seguro? No sé yo No sé yo No sé yo Bueno Los establos A ver Los establos Vale Necesitamos Seis clavos Y dos Mierdas de estas Vale Venga Yo no había guardado Aquí nada ¿No? Más allá de Camina Coño Más allá de esto ¿No? Vale Estoy que me caigo de sueño Pero bueno Vamos a craftear Lo que nos permita Antes de dormir Seis clavos Y dos bisagras Seis clavos Y dos bisagras Seis clavos Y dos bisagras Vamos allá Estamos que nos caemos de sueño Espérate 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 Cómete ¡Oh! ¡Qué una crepte recuperantero! ¿Qué dices? Sube Pégale ahí Lo que me escama Es que esto se pone rojo Cuando le pegas Sí que es verdad Que si le pegas fuera Se pone Espera 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 Me estás diciendo Espérate Que igual Estamos haciendo mal Los minijuegos Déjame probar una cosa Si yo Golpeo aquí No Ahí no Aquí Y aquí Pues me da exactamente Igual la placa O sea Realmente da igual No sé si en algún momento Tendrá Alguna utilidad O yo que sé Bueno Estábamos haciendo mal Los minijuegos En principio ¿Vale? O sea Estamos jugando mal Y funciona No tocar nada Que si no desaparece Vale Vamos a Ay Dios Hola señora Hola Hola boy Me has decepcionado Un poco Por perder Tus googles Pero no te lo tendré En cuenta Mierda Y ahora nos hace falta Los lingotes De los cojones ¿Ves? Al final Vas descubriendo cosillas Lo bueno de jugarte una demo Y saber si te llama la atención el juego o no Y esas cosas Y que al principio Pues tenga más fallos Y más agujeros que un colador Pues es que para cuando vas a jugarlo Si está bien Y está pulido el juego Y tiene Unas cosas bien hechas Pues Ahí Dios Como tiembla todo Pues ya no te pasan esas cosas ¿Vale? Y ya está Viaja al norte Continuamos Explorando la isla No quiero Me voy a ver a mi wey Mi buen amigo el wey Mi wey nunca me juzga Hola Vaya Ves como Es que hacen juegos Para Para lerdos Yo siempre lo he dicho Últimamente hacen juegos Para lerdos Porque Es que si no me dirás Que haces las cosas mal Y no así funcionan Tócate los huevos Vale Bien Tenemos más almacén Que Pues genial Tenemos otra mesa Que puedes hacerte Un Carro Con una forja Portable Una fragua ¿Qué dices? Para irte de viaje Y hacer un campamento Y una forja En el viaje Espera Espera Que la puedes Concuradear Esta lleva lucecita Esta No sé exactamente Que lleva de más Bueno Porque parece un barquito Espera Esta Esta Flotting Hull Si Pues es un barquito Esta Vale Esta Es mejor No sé qué Esta lleva Pues Cadenas Para ir Ah En terreno nevado Hostia Lo pone ahí abajo Yo sin leerlo Soy ese De feliz Y Diving Bell Genial Bueno Podemos hacernos un carro No deja de sorprender el juego Ya ves Es una maravilla Por cierto ¿Qué cuesta hacerse el primer carro? Ah ya tenemos el primer carro ¿Dónde? Este Está ahí atrás Salimos con el buey? Espera 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 ¿Salimos con el buey? ¿Me estás diciendo? Tutorial Cart And camp Llevamos un carro Qué bueno Vamos a darle las agujas A este señor Le voy con gafas Sí, sí Ay que viene conmigo aquí Hola ¿Vienes detrás de mí todo el rato? Oh Hay que hacerle unos googles Ahora sí que sí Hola señor Toma pa' ti Ya puede hacer punto Gracias Vale Las quests que tenemos Este nos daría una Eh Vaya Nos daría una receta Pero no pasa nada Ahora si encontramos al otro señor desgraciado Que quería una azada Y al final me estoy comiendo la azada en mi inventario porque no la encuentro Pues Os la podemos dar Hola señora Este señor Señor Llévese su azada Gracias Que yo no la quiero Vale Y ahora quiero que vayamos al norte Yo me quería haber ido ya a dormir Vale Pero es que el juego no para de sorprenderme Y quiero seguir viendo Vale a ver La niebla de batalla Podemos atropellar a este señor Mis gallinas Oh Se han asustado Bueno si hemos aprendido algo de las gallinas en los videojuegos Es que no las jodas Que vienen y te matan Que sí señor Que bla 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 Que vas a ayudarle Déjalo Son gallinas Son asesinas Todo el mundo lo sabe Vale Que has perdido 5 gallinas Te puedo medio atropellar Pero no funciona Vale Genial Por aquí puedo entrar Y hay un bonito campo Que no hace nada Oh Vale Eh Esto si lo podemos picar Vamos a picarlo Vale hemos perdido energía Podríamos haber comprado crepes para el camino Una gallina Tú 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 Me cago en la puñetera gallina Tengo que rincón Narla o tengo que Tus muelas Tus muelas Porque esos instrumentos Están moviéndose solos Venga 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 Tienes que ir Ah Mierda No No Arriba Vale Tenemos una gallina Madre mía Esta mierda De milijuegos Vale 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 Tenemos No Ah Otra vez igual que antes Tenemos dos gallinas ¿Puedo picar esto otra vez? Sí Vale Vale Tenemos dos gallinas Y unos instrumentos raros De pelotas Ahí abajo Que están bailando Ellos solos Yo ahí lo dejo Anda Muévete para adentro Vale Tenemos tres gallinas Ahí faltan dos Eso es un bandido Las agujas Sí Ya se las di las agujas ¿Se podrá sembrar o algo? No lo sé De momento Eso es una especie de corral Para las gallinas Hay un bandido ahí Vamos a ver Hola Mierda Tenía que haber traído Claro Es que no Bueno Es un bandido Igual no es un bandido Porque hay un caballo colgón Ahora dudo Si quiero preguntar Tenía que haber traído El certificado De que soy de la Orden de bandidos Esta Sneakies Pero Es que lo del caballo Ahí colgando Me Hola señor Está bien Oh Bla, 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 bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla In tu tiny evil sock Puppet ¿Sock no son calcetines? Ah, vale señor Sí Bien Genial Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bla, bla, bla Forge for Sí, vale Que quiere cambiarle las Eh, 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 eh Vale, quiere cambiarle las herraduras Ay pobre No se le cambian así las herraduras a un caballo ¿Vale? O sea Al caballo no se le levanta en vilo ¿Vale? Para que eso sepáis Así como dato súper importante a tener en cuenta El caballo se le deja estar en el suelo A ver, qué vuelta más tonta me vas a hacer dar Vale Tenemos ya Cuatro de cinco gallinas Me recuerda el vídeo de la oveja que está enganchada a la rueda Y salta y no para de dar vueltas Hostias, no he visto ese vídeo, creo Pero me imagino a la oveja Es otro Es otro Podemos llevar Que lleva un lacito Bueno, tiene lazo Sí, pero yo qué sé Hoy en día ya puede ser cualquier cosa Como si quiere ser una seta ¿Qué haces detrás de este árbol? Buscar setas, no Ah, ah, vale Ya, oh, ya veo Shhh, baja la voz, coño ¿Por qué no le das flor? Claro La que has recogido antes donde el caballo, ¿verdad? Es la mejor conversación que puedes tener Vale, tenemos una flor Ay, Dios Podemos casar al buey Ay, por Dios Vamos a picar esto La gallina que faltaba ¿Para dónde vas? Para abajo Pues para abajo Mierda Allá Tira Vamos a ir acabando cueses Gracias La gallina Señor, tenemos sus cinco maravillosas gallinas Las asesinas Eh, bla, 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 bla Gracias Bien, perfecto Sí, genial Que no sé qué ¿Qué dices? ¿Qué me has dado? Nada, otro papel Bueno, esto lo tenemos que ver Que es una herradura ¿Vale? ¿Quieren que hagamos eso para el caballo que está colgón? Oh, las flores tenemos esta Nos faltan las otras dos Y Vale, genial Para encontrar otro cofre Por ahí Vamos a dejarlo Aquí ¿Puedes? No puedo moverlo de sitio ¿En serio me estás diciendo? Bueno, pues nada Se queda ahí Y esto que lo habíamos hecho antes Pues porque sobrado Y soy así de feliz Quiero Moverlo de sitio Bueno, a ver Eh Sigue explorando la isla Vamos a explorar Lo que es primero Los instrumentos musicales Estos Todos súper guays Que están ahí Hay un pozo Están los instrumentos A ver, ¿qué es esto? Esto es otro nivel Ya ves Esto tiene un nivelazo Que te cagas A ver Hay instrumentos ahí parados Que antes no estaban parados Metal string is three one walls Vale, esto es para reparar los instrumentos Pero Pero ¿para qué? ¿Para qué? Vale, necesitamos un montón de mierdas Genial Plank, 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 plank Sí, sí Quiero salir Quiero salir por ahí Y quiero ver Si hacer los strings Eso Las cuerdas No sé hacer las cuerdas Pues cuando sepamos hacer las cuerdas Entonces Podremos ver Un cofre, un cofre, un cofre Hola Ay, mierda No me acuerdo Que era Ovil o algo así Vale Eso Eso Perfecto Vale, me das otra espada Súper útil Porque Claro, obviamente hemos usado la otra Me das esto Me das dinero Que se puede apilar ¿Vale? Iron bucket shield Mira, tenemos un shield Vale Tenemos más de esto Más de esto Más de esto Perfecto Esto y esto Vale Bien, bien, bien Si alguna de aquí nos dan las cuerdas Oh, una guadaña Y aquí están Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Pues ya con eso podemos hacer entonces la quest de los instrumentos Pica Gracias Vale, ahora vamos a ver el pozo Que estará en la última flora Supongo Que es la última ubicación así Que veo por ahí Marcada en el mapa Podemos tirar Ahora tenemos varias opciones Lirarnos a puñetazos con el árbol Tirarnos de cabeza en el pozo Espera, porque hay una escalera O sea, realmente te puedes Te puedes tirar Vamos a talar el árbol, sí El pozo tiene puertas, sí, sí Tiene puertas y escaleras O sea, cuando he dicho lo de tirarme de cabeza en el pozo Lo decía un poco de coña Pero resulta ser que va Queda ser Que sí que podemos bajar Hay un ratón Enorme Es otro furro Hola Another one Sí, eso mismo he dicho yo Bla, 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 bla Porque tiene pinta de que puede ser divertido los diálogos ¿Vale? Pero sinceramente Entre las horas que son Que no me entero de la misa en la mitad Que estoy pifiándola todo el rato Y aún así el juego está diciendo algo como que Sí, nada, déjala que siga para adelante Y tal Pues... Pues eso Tengo que hacer otra Otra par de agujas Para este señor La espátula No sé qué Ni sé cuántos Las flores Y así Pues parece que tenemos que hacer Otro par de... En Eugaya Vale Ah, y encima subes status y todo Hola señor ¿Tiene algo por aquí escondido? No Forte pair of needles Tic-tac, 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 tic-tac No sé cuánto de juego habrá Vale No podemos ir más para allá Vale ¿Cómo se pone el campamento? Por cierto Porque supuestamente puedo plantar campamento Y usarlo para crear cosas Se supone que voy en un carro Que se puede poner en algún sitio Pero no lo puedo poner Porque no hay botón para ponerlo Es lo que me estás intentando vender Porque es lo que creo Vale, ostras, cuántas cosas Venga, va, otra espada Teníamos pocas espadas y parieron ¿Qué es esto? Green bird Oh, le podemos dar un gorro a nuestro buey Ostras, por favor Le podríamos haber dado las googles a nuestro buey Y el sombrerito a la otra Jo Vale Youth hold destroy Es que no sé cómo poner Este ya no teníamos esa receta, señor Gracias Vale, una lanza que no teníamos Y otro de estos que creo que sí que teníamos Pues guay Bueno, 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 bueno Este señor que quería Por cierto Ah, este era el de las herraduras Hola, señor Pues nos falta una flor Realmente ¿Dónde podríamos conseguir la flor? Esto no, o sea, esto es para picarlo En el pozo Quieren que le hagamos las agujas Que hay una casita Que no hace nada Una montaña Que, ah También es para picar eso ¿Qué dices? Señor, ¿no crees que se está pasando con el entorno? Reventándolo de esa manera Ahí ya es exagerar Pero el arbolaco este sí que lo puedes talar Dale, dale Vale, pues dado que no se pone el campamento Lo suyo sería quizás Ya, espera, que aquí hay niebla No, pero no hay nada Vale, voy a acercarme al buey este A ver si por alguna de aquellas Detrás de la señora esta Está la flor Hola No puedo pasar No puedo hablar con ella Es muy antipática señora Chaval, no tienes posibilidad con ella Vale Vale, lo único que se me ocurre es Arreglar las cuerdas De todos los instrumentos O hacerle las agujas de coser Al hámster este que está ahí abajo Que te dé la flor a cambio Pero no puedo poner campamento Y tendría que volver a esta casa Porque no sé qué botón es para poner el maldito campamento Y el problema es que esto Son tantos ingredientes Que es que no me voy a acordar Ni de coña Tendría que apuntarlo Y me da mucha pereza ahora mismo Pero qué interacción botón La F tal cual O sea, me estás diciendo Que yo me voy ahí fuera Espérate, vamos a probarlo Porque me iba a ir a dormir ya Pero lo pruebo ya Porque no sé si se guardará el juego Vale, me pongo aquí Aperto la F Pues sí Pues sí Y te pones aquí Y tienes tu Oh, qué bien ¿Qué es esto? Ah, la flor que faltaba Y encendemos el fuego Vamos a hacerlo del buey Puedes dormir Puedes hacer cosas Assemble Sí, vamos a assemblear El buquete este que quiere Y hacemos la quest del buey Y lo dejamos ahí Es esta Es la redonda La morada Y la tal Vale ¿Y dónde hay que hacerlo? ¿Aquí? Sí La redonda La morada Y esta Y lo dejaremos aquí O sea, haré esto Hacemos la quest de la otra buey Lo dejamos aquí Salimos Y bueno Mañana más Porque es tardísimo Y además ¿Qué más me has puesto aquí? Hola Vale Y mañana veremos Si se guarda partida o no De todas maneras El juego me ha gustado Al final Con las risas Las bromas y tal La verdad que el juego Tiene pinta de ser Como mínimo divertido Y tener algunas gilipolleces Así que ni tan mal Habrá que ver Qué precio sale De compra Porque tiene pinta De que Yo qué sé Puede estar guay Pero si se pasa en tres pueblos Lo voy a mandar a la mierda Hola Vamos a hacer la quest Del Buey He hecho tus flores ¿Seguro? Que sí, hombre Que sí Toma, prueba Venga, va Vamos, tú puedes Ah, que se las lleve yo Tócate los huevos Ay, Dios Esto es una Oye, te voy a presentar A mi amigo, ¿vale? ¿Qué? ¿Cómo? Toma Vaya, es alérgica A las flores ¿Quién lo iba a suponer? No Vaya Se va Me llevo el ramo Hola Es que es alérgica, tío Yo qué sabía Esta era la quest final Bravísimo O sea, la quest final No es hacer lo de los instrumentos Que son un huevo de ellos Darle lo del ratón que pide No, no, no La quest final es la del buey Espectacular ¿Quién lo iba a suponer? ¿Quién lo iba a suponer? ¿Quién lo iba a suponer? ¿Quién lo iba a suponer?